El músico jugeño, Capi Nieva, Capi Nieva, presentando de enteros en vivo, segunda obra que incluye CD más DVD, ¿cuándo? El 4 de julio, en el Alberti. Capi, querido, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, contento ya de estar en Tucumán, ya hace una semanita que estamos dando vuelta por los medios. Estamos trabajando acá. Estamos trabajando, estamos preparando todo lo que va a ser el espectáculo mañana. Ya están llegando los músicos, ya están llegando los invitados también, así que bueno, no, no, va a haber una apuesta linda, así que bueno, invitar a la gente va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno porque además va a estar Capi con otros artistas. Sí, sí, vamos a presentar todo lo que es el espectáculo de enteros vivos, que trata básicamente sobre las costumbres que tenemos nosotros en Jujuy, sobre todo lo que es las fiestas populares del norte, como lo es el carnaval, como es la Pachamama, como es el Día de las Almas, como es los misachicos, las peregrinaciones, los relatos de la gente, las leyendas. Todo esto obviamente representado y cantado y actuado, digamos, por bailarines, por ballet, por los changos estos que van a venir, que van a estar con nosotros en el estado. Están los puesteros, está Guairas La Junta, Lely Fernández, raíces de huellas y raíces de tradición que son unos ballet fabulosos de acá de la provincia, así que está espectacular el evento. Sí, va a estar muy bueno, vamos a representar todo lo que es, por ejemplo, lo que significa la muerte de un colla, lo que significa los misachicos, el carnaval, lo que es una cueca, el bailecito, el carnavalito. Los chicos, bueno, van a cantar temas de lo que aparecen en el disco y después vamos a poner a sus temas todos los instrumentos de andina, de los vientos. Eso es lo que más me gusta, vos sabés que a mí me llama particularmente la atención todo lo que es el instrumento jujeño, particularmente porque he visto algunos grupos jujeños, me parecen muy buenos, que tienen un ritmo lindo, obviamente hay referentes grandes, grandes referentes de la música, pero me gusta mucho el folclore jujeño porque lo veo como estos instrumentos de viento que son muy autóctonos, como vos lo decís y acá me mencionan algunos. El zikus, por ejemplo, erques, ¿puede ser el otro? El erque, un instrumento que tiene tres metros medio largo. Ese, por ejemplo, pero una vez digo, esta va a ser sorprendida, digo, ¿qué haces? Bueno, ¿qué son las tarcas? Las tarcas y anatas se utilizan en el carnaval, en los carnavales de Jujuy, en los carnavales de Bolivia, de Perú, son como unas flautas cuadradas, digamos, que cuando vos la soplás, cada uno tiene su nota, digamos, tiene también notas musicales, pero tiene la particularidad que es estridente y tiende a desafinar, digamos. Ah, bien. Entonces, en conjunto, cuando son tocadas en varias, digamos, se puede apreciar mejor la música y te da todo ese clima de festividad. Claro, eso es, porque es muy del carnavalito, ¿verdad? Sí, muy del carnavalito. Voy a acompañar también por ahí a las bandas de anateros y de tarqueros, sí, generalmente se utiliza más en el carnaval que en otras fiestas, digamos. Pero también acompañan a las bandas de sicuri, para las peregrinaciones, para lo que es los misachicos, así que, bueno, generalmente se utiliza las bandas que hacen sicuri, también hacen anatas, tarcas, y que, bueno, tocan todo. Voy a escuchar un poquito, ese instrumental está ahí, o una canción, no sé cuál es la que estamos escuchando. El carnavalero. El carnavalero, que está en el nuevo trabajo. Está en el trabajo. De venteros, de mi amigo Capi Nieva, solista jujeño, divino, ¿eh? Está trabajando bastante bien, así que, bueno, haciendo giras, me dices, ¿no? Con muchos reportes. ¿Qué encontramos, digamos, en el nuevo trabajo, Capi? No, es básicamente eso, tenemos temas que hablan de todo lo que es, lo que yo mamé desde chico, digamos, todo lo que, muchas fiestas como, qué sé yo, el carnaval, entonces hacemos carnavalito, hacemos guayno, bailecito, cueca. Cuando hablamos de un misachico, hacemos, digo, cuando hablamos de una peregrinación o algo grande de ese tipo, hablamos de un misachico, un bailecito también dedicado a la gente que, bueno, por cosas de la vida. Cuando eran niños querían hacer una cosa o hacer una cosa y ahora cuando son grandes son otra cosa y, bueno, se llama Luz de Anhelo. Después también están los relatos de la gente. Hay un joropo que es de Ricardo Vilca que se llama El Último Tren que habla sobre, es un homenaje a los pueblos y cultura que han ido desapareciendo a causa de que el tren había dejado de pasar. Después, bueno, tenemos una salla que habla de los caporales, habla de todo lo que es la historia de la salla y de los caporales, ¿viste? Salla y caporal, impresionante. Después también tenés, bueno, lo que es el jaca y pacha. El jaca y pacha es una tornada de arte que compuse para que habla sobre la muerte del Koya. Cuando dejamos de estar en este mundo, pasamos a un estado superior, entonces habla de eso. El disco básicamente habla sobre lo que nosotros, sobre la idiosincrasia del pueblo jujeño. Muy bien, del pueblo jujeño. Básicamente eso, la fiesta, las cosas lindas, los relatos. Y, bueno, tratamos de que en alguna manera esté todo representado por música, que algunas son mías y otras son de otros autores, ¿no? Pero el concepto del disco es ese. El concepto del disco es ese, pero maravilloso. Así que, bueno, chicos, más que nada, ya me voy al final, ya cuando terminemos la notita con Capi, vamos a dejar tu canción ahí. La canción esta que está de fondo, que me encanta. Próximo, entonces, el 4 de julio, mañana, dentro del marco del Julio Cultural, Capi Nieva, músico jujeño, presentado Venteros en vivo. A partir de las 22 horas en el Teatro Alberti, recuerde, las anticipadas ya las podés adquirir en boleterías del teatro, también a través del sistema online, que es www.autoentrada.com, también las podés adquirir. Así que, bueno, el valor 70 pesitos, disfrutás de un show magnífico, una mezcla entre Tucumán, o jujeño, todo. Así que va a estar excelente. Va a estar, bueno, aparte que vayan temprano también, porque como hay entrada general. Tienen que agarrar los primeros lugares. Totalmente. Eso es lo que voy a hacer yo. De mañana no vamos a ver acá. Bueno, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar para hacer las reservas. Bueno, Capi, éxitos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Así que, bueno, te invito a vos, a toda la gente, a la audiencia, que puedan llegarse mañana. No se van a arrepentir, un espectáculo jujeño-tucumano, diríamos. Jujeño-tucumano. Que va a estar engalanado por estos impresionantes artistas y ballets y agrupaciones. Así que, bueno, esperamos que puedan disfrutar, que puedan llegar. Es una apuesta muy, muy atractiva, del colorido. Va a haber imágenes, va a haber, realmente va a haber de todo. Va a faltar el papel picado y el talco, pero no lo van a dejar tirar ahí. Bueno, ahí está. Escuchemos un poquito de Capi Nieva, después mandame dos. Que está presentando Venteros en Vivo, aquí en Tucumán.